Es tiempo de perfiles en RPT Noticias. Perfiles del deporte en RPT Noticias. Estamos hoy con un nuevo personaje que está ligado al deporte en el departamento del Cesar y por supuesto aquí en la capital que es Valledupar. José Anaya Olivella, ese más conocido por muchos como Hay Cariño. Aquí está con nosotros hoy en Perfiles RPT. José, bienvenido a Perfiles. Buenas para ti y para todas las personas que nos están observando a esta hora. Gracias por hacerme esta cordial invitación a tu programa o a esta sección de Perfiles. Bueno José, contémoslo inicialmente a todos los vallenatos que están en estos momentos viendo esta sección. ¿Cómo es que estás ligado al deporte? ¿Cómo comienzas? Cuéntanos un poco de tu historia. Empecé a estudiar lo que fue la licenciatura en Educación Física con la Universidad de Pamplona. Soy licenciado de Educación Física, Deporte y Recreación. laboré en muchos colegios en la ciudad de Valledupar. Monté revistas gimnásticas, fui jugador de fútbol, jugador de fútbol de salón, de baloncesto, atletismo, voleibol. Claro, José, bueno, sabemos que eres juez de fútbol de salón. ¿Cómo llegas a esta nueva etapa? En el 2009, en el 2000, 2000 llegó acá un instructor nacional, Jairo Ramos Cabeza, la ciudad de Valledupar. Con él empezamos a hacer un ciclo de capacitaciones. Nos vio, vio que tuvimos talento, que teníamos el talento necesario para poder llegar al CITAL que estamos ahora. Fuimos trabajando con él, hicimos varios módulos, varios ciclos de juzgamiento. Y hoy en día somos árbitros profesional, somos árbitros internacionales desde el año inmediatamente anterior. José, ¿cuál es la diferencia en fútbol de salón y fútbol sala? Háblanos un poquito de eso. Bueno, una de las primeras es la pelota, el balón, el útil de juego. El útil de juego de nosotros es un poco más pequeño porque tiene de 58 centímetros a 62 centímetros. A nivel nacional se juega con una pelota de 60 centímetros. El fútbol sala se juega con una pelota de 62 centímetros hasta 64 centímetros. En nuestra disciplina, el fútbol de salón, el portero no puede pasar la mitad de la cancha. El portero solo puede jugar en su mitad de cancha. En el fútbol sala, el portero sí puede pasar o traspasar la mitad de la cancha con su pelota dominada en la planta de los pies. Entonces, pues tiene como esa. De hecho, en el fútbol de salón, si a un jugador lo descalifican o lo expulsan, en el fútbol de salón el jugador sale automáticamente y tiene mínimo una fecha de sanción o de suspensión. En el fútbol sala es lo contrario. En el fútbol sala el jugador sale y tiene un tiempo prudente. Si a ese equipo en dos minutos le hacen el gol, el jugador puede entrar ante los dos minutos. Pero si no, tiene que esperar mínimo dos minutos para que pueda completarse el equipo. Bueno, José, finalmente cuéntenos por qué le dicen hay cariño. Bueno, ¿por qué no dicen hay cariño? Eso fue, o sea, fue una frase que fue cogiendo costumbre. Se hizo costumbre en nosotros porque yo saludaba a la gente siempre que hay cariño, hay cariño, hay cariño. Y la gente pues ya no me llama por mi nombre, sino porque me llaman ahora, o sea, no entiendo de otra forma. Si no, es hay cariño. Hay cariño, o sea, fuimos dándole a la gente abrazos. Yo cada vez con una persona la abrazo con ese mismo aprecio, con ese mismo cariño, sea de mi familia o no. Yo creo que todos somos una sola familia. Lo único que nos diferencia son los apellidos, pero todos somos hijos de una sola persona, un solo ser. Hablando de aprecio y de cariño, ¿cómo está conformada su familia, su esposa, sus hijos? Bueno, tengo una esposa que la quiero mucho, ella se llama Ana Carrillo Córdoba. Tengo dos hijos, uno es José Alejandro y el otro es Alejandro José. José Alejandro tiene 11 años, es un marroncito hermoso, bien alto, así como el papá. Y Alejandro José, bueno, ahí lleva también la semilla, tiene 7 años. José Alejandro es un niño muy inquieto, le gusta el atletismo, le gusta el balonceto porque el niño tiene estatura para ellos. Y Alejandro José, pues, está en estos momentos en ese fervor del fútbol. Él le gusta el fútbol, sueña fútbol, come fútbol y escribe fútbol. Él está en su puente de fútbol. Si no es futbolista, lo que sí sé es que de pronto será un gran repartero deportivo. ¿Y en sus venas lleva sangre deportista? Sí, seguramente. José, gracias por este rato tan agradable. Gracias por aceptar la invitación a Perfiles RPT. Gracias a ti, Retamoso, por hacernos esta invitación a esta sección que sé que es muy vista por todos los vallenatos, el sarens. Muchísimas gracias a ti y a todas las personas que nos están observando. Perfecto. José Anaya Olivella, jefe de deportes actualmente del municipio de Valledupare, que está ligado, por supuesto, en muchas áreas del deporte aquí en nuestra ciudad. Con la cámara de Martín Saucedo, Eduardo Retamoso, Perfiles RPT.